Roberto Luis, quiero compartir con usted algunas de las informaciones respecto al sentido de seso de nuestro hermano Luisito Martín. La hora aproximada de su partida fue cerca de las 7.40 de la noche. Sus arrestos van a estar expuestos a partir de mañana, a las 9 de la mañana, en la sala de la funeraria brandino de Abraham Lincoln. Van a estar expuestos ahí durante todo el día de mañana y se va a esperar por la llegada de sus nietos, de Luisin y su esposa que vienen de los Estados Unidos y demás familiares. Todavía no se tiene confirmada cuál será la hora de su cristiana sepultura, pero ya mañana podemos tener un poco más de información respecto a eso conforme vaya llegando la familia que esperamos. La intención de la familia Martín en un principio es agradecer a todos ustedes y sobre todo a través de ustedes al pueblo dominicano por todas las oraciones y toda la solidaridad que le dieron y seguimiento a este padecimiento de nuestro inolvidable hermano y hacer propicia la ocasión, si vale, para solicitar de nuevo que las oraciones se unan en favor de la tranquilidad de esta familia que está enlutada al igual que todos nosotros y que el propio pueblo. esperaremos hasta mañana para tener informaciones ya precisas, todos conocen cuál era el estado de salud de él, cuál era la enfermedad que le quejaba, cuáles fueron los tratamientos que fue recibiendo en los últimos años porque siempre se mantuvo él muy interesado de que el pueblo se supiera lo que estaba pasando con él y su familia servía de protavoz en cada uno de esos momentos. y lamentablemente para nosotros lo que quedamos nos queda el dolor, para él que se fue, se fue a una vida eterna y se fue dejándonos siempre el recuerdo de su sonrisa y de su buen humor. Ojalá que ese talento que brilló por tanto tiempo con nosotros nos ayude ahora a recordarlos de la mejor manera, como él siempre quiso que el pueblo lo percibiera con humor, con alegría y hoy, con la gracia de Dios. ¿Tienen alguna pregunta más? Luis, ¿qué edad tenía? El 4 Cumpliría en el día 1 de febrero, cumplía los 65 años. ¿Qué nombre sobreviven? ¿Qué nombre sobreviven? ¿A cuánto de ustedes? ¿Número de qué? No, ¿quiénes mal sobreviven? ¿Cuántos hijos, nietos? Ah, ok. Bueno, sus nietos, algunos tíos, sus padres no viven. Que le sobreviven Luis, Luis Bernardo Márquez, Luisín, Omar Bolívar, Franklin Elías, Robert Luis, Luis, la chiquita, ¿cómo se llama? Michelle, Michelle y su esposa, Doña Milagros. Y una gran cantidad de nietos. Si algo tuvo bueno Luis, entre todo su talento y su buen humor, lo mejor que tuvo fue su gran valor familiar. Y como siempre, apreció, quiso y mimó a toda su familia. Y eso lo recibió en vida y lo disfrutó a plenitud. También queremos, en nombre de la familia Martí, dar las gracias, de una manera muy especial, al excelentísimo señor presidente de la República, el doctor Daniel Fernández, quien se consideraba un amigo del visito. Porque durante todo, desde el primer momento que supo de la noticia de su enfermedad, estuvo presente en todo el sentido de la palabra. Y compartió con nosotros incluso el día de Año Nuevo. Le hizo una visita a Luis. Le comentó al momento que lo saludó y le visitó aquí en la clínica, que él había dispuesto su primer saludo de Año Nuevo para Luisito y vino a hacerlo en ese momento. Lo hizo el día, la noche del 31 de diciembre. La familia Martí y todos sus allegados estamos muy, muy agradecidos por esa gran muestra de solidaridad y el gran respaldo que ofreció el señor presidente de la República a su amigo Luisito Martí. Por médico, Ruedo Guillermo, ¿cuál fue la causa del fallecimiento del día? En este momento, el acta de defusión está a punto de entregarla. Confirmado, hay momentos cuando una enfermedad te invade como esa, como un CEA, y cuando tú recibes tratamientos que procuran devolverte la salud. Todavía la ciencia no ha conseguido que esos tratamientos sean los menos inofensivos posibles. Procurando llevarse células dañadas o afectadas, también arrastran las células que están sanas. Y eso va deteriorando la calidad de vida de los pacientes. En el caso de Luis, no fue una excepción. Él recibió un tratamiento, el último que conocen ustedes, de células madres, un tratamiento que esperaba tener resultado 45 días después o en los próximos 45 días de su aplicación. Pero su cuerpo había sido debilitado por los tratamientos de quimioterapia de una manera muy, muy, muy agresiva. Y lamentablemente no pudo resistir hasta las 7 y 40 del día de hoy. ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Cuál fue el punto de vista del día de hoy? ¿Sus últimas palabras? Ya, cuanto a sus últimas palabras, su familia que estuvo siempre a su lado, dueño Milagros. Yo puedo decir las mías, las últimas que me dijo Roberto, habrá de tener muchas palabras de Luis, o Mar por igual, porque Luis siempre tenía, al momento de uno salir de la habitación o de despedirse o de hablar con él, siempre tenía una palabra. A mí me tenía una siempre que se despedía y esa la utilizó hasta el último momento con sus hijos también. Habrán de tener muchísimas palabras. ¿Cuál fue esa palabra? Pero lo más importante no fue quizás la palabra de Luis, sino el ejemplo que él nos está dejando a nosotros. Yo que me siento parte de esta familia, me identifico como uno de sus hijos, como uno de sus hermanos. Te puedo decir que el ejemplo de Luis es amar a sus hijos y procurar que sus hijos se eduquen y lo hagan en unidad. Todas sus palabras, no importa si una tuviese humor, una tuviese sermón, una tuviese otra intención, lo que siempre procuraba era comunicar eso. Las mías, pórtate bien.